Me quedé mirando, gritando de un hombre en mi silencio No sé si no puedo estar, no puedo estar, no puedo estar, no pido, no pido Me olvidé, no pido Me quedé mirando, gritando de un hombre en mi silencio Me olvidé, no pido, gritando de un hombre en mi silencio No pido, no pido, no pido Me olvidé, no pido Me olvidé, no pido Me olvidé, no pido Me olvidé, no pido ¡Bien! 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 Y la vida, olvido el pasado y aquel gran amor que hizo el nacer ¡Que gracias, mi amor! Y la vida, la vida, la vida, la vida, me invento y volvías en cada mañana Voy a cambiar de marida, de rollo de rosas, yo como el cual El Señor es hermandad, para nuestro amor en sus paredes, ya, querés respira Uno de los dos, un hombre, subscribing, tu mewes, y mi vida iu cara ¡Es oven un gran amor! ¡No más rica, no más rica, no más rica! Estoy en el peor, me sigo tak animando al final, no más hay sin55 Romántica, romántica, romántica Lo que me ha pasado y aquel gran amor que soñabas en No te hagas, tendrás a mirar No te hagas, no te hagas, no te hagas